La explicación es reprimir. ¿Ese es vuestro estilo? No, no. No hay nada más que ver. Se acaba de acabar con una persona y ha reducido a otra persona así. Oye señor T например, un premio y muchas más ideal. Es el memorista yo aparezca con una mujer, pero no Parkineta hace nada más que ver como un piu, pues ya par бы en unos que llegan hacia atrás, entonces tienes que ver hoy, Believe ese es usted, bien hay nada más que ver tu presa. A ver si no me Spiritas, ¿Tú? ¿Tú, señor? ¿Eh? ¿No está la banderilla o algo? No, ¿y ese qué? ¿Ese no puede estar aquí o qué? ¿Dónde está la banderilla? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dónde está! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está? ¿Bueno, qué no está? ¡Nó, no! ¡Vamos informado! Se supone que está la bandera aquí Se supone que está la bandera aquí ¡Ven parte de la bandera! ¡Ven parte, ven parte de la bandera! ¡Ven parte! ¡Papá! ¿Que el blanco da un tortapo? Buenas tardes ¡Pues a medir! ¡Hagame un castrúz! ¿Pues seguir hablando contigo o no? ¡O ya! entre los gustos de la ley ¿O pudes ir hablando contigo? A este sí, no. A este sí. ¡Que es el mal en paz! ¡Que es el mal en paz! ¿Qué es el mal en paz? ¡Que es el mal en paz! ¿Qué pasa? ¡Apañen la puta! ¡Apañen la puta! ¡Ay! Tiene que haberse contado. ¡Hombre Dios! ¡Pare a más contado! ¡No! ¡Pare de puta! ¡¿Qué ha dicho aquí? ¡Mira, que—! ¡Que venga, que venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¿Qué te digo? No te digo, no te digo.